Oferta de casa en venta en excelente estado, planta baja, a tan solo dos cuadras de la avenida República. Sobre la avenida Guavirá, cuenta con ambientes amplios para talleres personalizados. Cuatro ambientes de 10 por 4 metros, con baños para varones y mujeres. Cuenta con cocina y depósito. En la parte delantera de esta casa, existen dos ambientes alfombrados para oficinas o dormitorios. Anteriormente se utilizó los ambientes de esta casa para instituto. El precio, 192 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria.